Con este robo fue retrasar la aprobación de esta querella por parte de la jueza porque estaba previsto que se hiciese ese mismo domingo. De hecho, el robo se produjo horas después de que la Fiscalía emitiera esa denuncia. Tras el robo, tras todo lo que haya tenido que pasar esta jueza, tras el incidente, fue ayer cuando finalmente se aceptó a trámite. Entonces, ¿están acorralados desde el FC Barcelona? Cada vez más. Además, porque si el otro día ya comentaba que desde el Consejo Superior de Deporte se van a personar con este caso, el último que se ha mojado, que era el que faltaba por parte de la Liga, fue el Real Madrid, que tras la Junta Directiva Extraordinaria que formó Florentino Pérez, se llegó al acuerdo de que el Madrid se personaría. Ahora, ¿qué falta? Con todo esto, lo que ha conseguido la Fiscalía es que se pueda abrir diligencias y por fin llamar a testificar a todos los que de momento no nos han presentado. Es el caso de Rosel, es el caso de Bartomeu y es el caso de todos los que sean, por esta parte, bueno, por ejemplo, de Greira. Gracias.